Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos al primer análisis de la tercera temporada de la serie original de Netflix, Paquita Salas. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos al primer análisis de la tercera temporada de Paquita Salas, esta serie original de Netflix, cuya tercera temporada estrenó el pasado viernes 28 de junio y que estamos analizando directamente aquí en Play Game. Concretamente, desde ya mismo, puedes disfrutar de todos los capítulos analizados. En este vídeo vamos a analizar los dos primeros capítulos, pero ya tienes disponible para que te puedas hacer maratón con esta temporada directa de los otros dos vídeos donde analizamos los cuatro capítulos restantes de esta temporada. Por lo que ahora, con temporada directa, te puedes ver todos los análisis a la vez, para que los puedas disfrutar directamente aquí en Play Game. Vamos a empezar con el primer capítulo de esta temporada, primero con un resumen, después vamos a analizar sus tramas y después os voy a dar mi opinión personal. Por supuesto, justo después, analizaremos el segundo capítulo. Comenzamos. En el primer capítulo de la temporada y número 11 de la serie, a pesar de perder PS Management, Paquita recibe una invitación para acudir a la gala de los Goya. En el baño se reencuentra con Macarena, que se encuentra bastante mal porque ha cortado con su novio en plena gala. Cuando Macarena se marcha del edificio, Paquita le sigue para que regrese porque está segura de que le van a dar el Goya. Las dos sobornan a un conductor de limusinas privado y se cuelan en casa del ex de Maca para robar unas piezas que ella había creado con cerámica. La alarma suena, llega la policía y las dos son llevadas a comisaría, donde Macarena descubre que le han dado el Goya. A la salida se encuentran con el conductor y con Cayetana Guillén Cuervo, que tiene su Goya. Las tres comienzan a beber y acaban en un karaoke donde Paquita y Maca cantan juntas. Cuando Paquita llega a casa, decide recuperar la agencia, convirtiendo su salón en nuevo PS. Bueno, sin duda la primera trama de este capítulo es el reencuentro con Macarena García. Sin duda no veíamos a Macarena García desde Juraría, que es el primer capítulo de Paquita Salas, por lo que es bastante fuerte el tiempo que ha pasado, que llevábamos sin ver en este caso a Macarena García en Paquita Salas, que es el primer capítulo de la serie prácticamente. No sé si ha salido más tarde, juraría que no, si no me lo podéis dejar en comentarios. Y la verdad ha sido un reencuentro muy esperado porque han tenido una trama muy buena. Sin duda la trama de los Goya me ha parecido excelente, sobre todo todo ese tema de que se cuelan, demás, las conversaciones. Un reencuentro, la verdad, muy bonito, que hace que el capítulo se te pase volando, sin duda. La segunda trama que vamos a analizar en este caso es el regreso de PS, no como PS Management, sino como un nuevo PS, concretamente en el salón de Paquita. Después de mucho tiempo en el cual ella ha estado muy deprimida, por fin decide volver a ponerse las pilas y veremos exactamente qué tal le va a ir. Concretamente mi opinión sobre este capítulo, me parece un capítulo de inicio de temporada muy bueno porque yo creo que recuerda un poco al primer capítulo de la serie, por una parte incluso tiene guiños, referencias. Los cameos también están bastante bien, en este caso por ejemplo cameos como el de Cayetana Guillén Cuervo, por supuesto también el de Macarena García. Y yo creo que sinceramente hacen de un capítulo de inicio muy bueno, que hace que quiera seguir viendo el resto sin ningún tipo de problema. Y ahora vamos con el segundo capítulo de esta temporada. En el segundo capítulo de la temporada y número 12 de la serie, Paquita regresa a la asociación de representantes donde le comunican que tiene que tener una actriz o actor en activo para poder volver, por lo que anima a Lidia San José a realizar el cortometraje del que le había hablado. El cortometraje es financiado por Lidia y por nuevo PS, pero cuando ésta cuelga en Twitter una foto con el proyecto, se le echan todas las redes sociales encima por interpretar a un transexual sin serlo. Paquita acude a una de las asociaciones que ha puesto un tuit para contar para cantarles las 40. Más tarde Paquita acude a la foto de prensa de la asociación de representantes, pero no le dejan posar ya que si no trabaja no es representante. El proyecto de Lidia se cae, pero Paquita se da cuenta de la importancia de las redes sociales. Bueno, sin duda la primera trama y la trama más importante es la del cortometraje de Lidia. Hemos visto durante toda la serie a Lidia San José luchar mucho por volver a trabajar. Yo creo que uno de los capítulos más importantes fue de la segunda temporada, cuando en este caso Lidia San José tuvo que participar en El secreto de Puente Viejo. Y en esa ocasión hemos visto cómo se le ha venido todo el mundo encima, toda una ilusión que tenía y todo el proyecto se le viene abajo, a pesar de haber puesto todos sus ahorros y haber vendido incluso una multa. Yo creo que es una trama, la verdad, bastante buena. Tiene toques de comedia, pero también tiene un toque dramático. Y yo creo que sin duda es una trama muy buena. Luego tenemos la trama de la asociación de representantes, que también es muy dura en este caso para Paquita, porque a pesar de que ella ha vuelto con muchísima energía, hay un momento en el que el mundo se le vuelve a venir encima, pero después vuelve a coger las riendas y se da cuenta de esa importancia que tienen las redes sociales. Mi opinión sobre este capítulo, yo creo que es un capítulo distinto al primero de la temporada, el que hemos analizado, fue un poco el principio con un poco comedia. Aquí tenemos dos lados dramáticos, concretamente la de la trama de la asociación y la del corto de Lidia, la del corto de Lidia parte final, porque la del principio sí que es verdad que es una trama, la verdad tiene toques de comedia, pero luego al final se vuelve un poco dramático, pero en general es un capítulo bastante bueno. Y bueno chicos, hasta aquí el análisis de los dos primeros capítulos de la tercera temporada de Paquita Salas. Os recordamos que ya podéis disfrutar de los dos siguientes vídeos donde analizamos los cuatro capítulos restantes de esta temporada para que desde ya puedas directamente pasarte a verlos. Si vosotros habéis visto estos dos primeros capítulos de esta temporada de Paquita Salas, nos podéis dejar vuestras impresiones justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar estos capítulos en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.